Marce, quería tu opinión, tu recuerdo, no sé qué tipo de relación tenías o qué mirada tenés sobre Mauro Viale. Mirá, primero te voy a decir algo, para decirle al control, te estoy escuchando muy mal, pero voy a hacer un esfuerzo que me preguntaste por Mauro Viale. Por Mauro, sí. Sabés que yo con Mauro me saludaba, no tenía cuando he estado en América, porque es un hombre que ha estado en todos los canales. Pero lo que siento, que Mauro producía una atracción en el televidente de información, de profesionalismo, de querer saber qué está diciendo. Siempre era un hombre que de la nada, como Chiche, como mi querido Chiche Gerrug, de la nada te generaban todo un programa. Y como dijo alguien, creo que Dómano, no sé quién, un gran maestro del periodismo, y sobre todo del periodismo por muchas generaciones, que nos atraía escucharlo para ver qué decía, cómo repreguntaba. Dómano, era un hombre muy querido, muy querido por todos, en todos los ambientes. Y además, las nuevas generaciones se ven muy reflejadas porque lo adoran a Jonathan. Así que ha sembrado bien, ha sembrado bien Mauro Viale. Marce.